que onda que onda mis amigos bienvenidos una vez mas al canal un video mas en esta ocasión asi como lo dice el titulo vamos a estar pintando esta parrilla ya que esta algo fea vean nada mas que hace tiempo de recien que compre la camioneta un amigo me la pinto y vean nada mas como quedo bueno como lo hizo el trabajo por eso les digo que a veces se ve facil hacer las cosas pero cuando no sabes pasa este tipo de cosas vean nada mas como esta me quedo toda amarillenta como que no la pinto bien no le puso leer bien no se que paso pero bueno vamos a estar pintando esta parrilla ahorita obviamente voy a a desinstalar estos estos faros esas exploradoras las voy a desconectar y ya ya despues voy a estar quitandoselo nada mas tiene cuatro tornillos que es este este pequeño este dos y tres aquí se le cayo vean a ver si me consigo una tres y cuatro aquí nada mas entonces voy a estar este quitando todo esto exploradoras y todo esto desconectando los los ojos de aguila que le dicen esos amarillos ambas y para despues vamos a estar alla en el en el patio como siempre elijandola y este para pintar la color negra entonces bueno ahorita yo nada mas la voy a quitar los tornillos estos son cuatro y ya sale normal pero nada mas que tengo que quitar todo esto yo vale ahorita regresamos cuando la quite y estemos alla arriba para lijarla vamos pues bueno mis amigos pues ya la tenemos aqui aqui para pintarla vean nada mas que horrible esta esto se hizo como que la pintura amarilla no se porque no se si no se si el chavo la no se no se porque estas mas pero nada mas los pintados que tiene ay permítanme vean nada mas como esta pintada este trabajo yo se lo había dejado a un amigo para que se ganara un peso por ahi y pero vean nada mas como la dejo no la dejo bien entonces pues bueno la voy a pintar yo yo este vean no se nada bien pintado la voy a pintar yo este negra y pues bueno vamos a empezar ahorita con una con un pedazo de lija ahorita voy a ir a comprar mas voy a comprar mas lija 150 ya que ya que si ocupamos una gruesa como esta ya que si tiene no se que no se si le echo muchas capas de pintura pero pero voy a tratar de quitarle no todo casi todo no todo bueno aqui ya vemos aqui ya el negro vamos a estar lijando con esta y bueno vamos a ir dandole un ratito mientras voy por otra lija nueva de esta que nada mas tengo esta una 150 y regresamos ahorita pues asi va quedando mis amigos si va quedando la verdad si me esta costando lo de trabajo ya que como pueden ver vean como pueden ver vean todo lo que quedo escurrido ahi y todo esta mucho muy 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 pero muy este cargado de pintura muy cargado de pintura entonces pues si si va quedando la parrilla anteriormente era cromada entonces nada mas lo voy a quitar este por lo mas que se pueda de lo blanco para dejarlo como como base y y queda un poco como si fuera primer la verdad no lo voy a llegar hasta hasta el cromo la verdad no porque si como saben no puedo estar de pie mucho tiempo y me canso muchisimo y es mucha pintura la que tiene vean entonces bueno voy a dejarlo como base ya después el primer pero bueno voy a seguir ahorita seguir dándole aqui y aqui y ya ahorita regresamos cuando la la vaya a lavar super bien para que vean como como quedo lijada vale entonces ahorita regresamos bueno mis amigos pues ya esta ya ya elije lo que mas pude la verdad es que es que este amigo le echo mucha mucha pintura y estaba toda escurrida como ustedes pudieron ver en el principio del video y pues bueno ya le hice lo que le pude ya no mas ya con eso esta bien ya vean ya ya le hice lo mas que pude y ahorita nada mas mi esposa que es la experta va a ponerle la va a encintar aqui va a encintarle todo ya la lavamos ya esta super limpia ya le eche su alcohol y todo para que se emborrache no es cierto es para que este super limpia y no no le queden recibos de nada de poros nada y ahorita nada mas lo empapel vamos a salir a pintarlo vale entonces ahorita mi esposa lo va a empapelar ya tiene mucha paciencia y calma y pues bueno quiero ayudarme un poco así de que ahorita lo empapela y regresamos para para pintarlo vamos a empapelar todos estos estos faritos y todo entonces ahorita regresamos bueno amigos ya es hora del primer ya esta empapelado ya esta empapelado entonces vamos a echarle creo que le vamos a estar echando unas que es que es con el son unas 5 capas unas 5 capitas amigos ya que le dejamos aquí este un poco de blanco del color que traía para que quedara como un poco como base no entonces sale 5 capas aquí bueno ahora regresamos vamos a ponerle esta bien aplicadita y regresamos en la última que va a ser la la cuarta para echar la quinta sale entonces ahorita regresamos listo amigos ya ya falta nada más el color negro no les grabé la última quinta pasada para no ser tan tan largo el video muchos este ahorita les voy a estar dando le voy a dar también 5 capas de negro muchos amigos me han estado preguntando luego suscriptores que veo en la calle y todo eso lo han dicho oye mi panther porque porque casi todo lo pintas con lata ahorita les voy a dar la respuesta en primera es porque mi compresor lo vendí no tengo compresor ya que no me dedicaba tanto a hacer trabajos y todo eso lo vendí y en segunda es porque hagan de cuenta que yo en mis estadísticas de youtube hay una computadora veo de cuantos años me siguen mas o menos los suscriptores y he visto que son muchos la mayoría son son muchos chavos no de 18 a 22 años mas o menos entonces yo la verdad yo es que cuando estaba mas chavo no tenia dinero para obviamente para una compresora o un compresor o este simplemente para llevar las piezas de mi carro o mi moto a pintar con un buen ojalatero o un buen pintor entonces pues a veces nos hace dificil y mas cuando uno esta mas chavo se te hace algo dificil estar pagando y mas que es algo caro todo este trabajo pues con pintura automotriz y todo eso es algo caro y pues por eso me he dedicado mas a hacer videos asi con latas con aerosol ya que que quiero demostrar tambien que que se ven bien y quedan bien bien bonitas las piezas sabiendo aplicar el aerosol verdad entonces por eso es que hago casi todo con latas mis amigos porque si a lo mejor si quisiera yo algo obviamente consigo un compresor con amigo o lo que sea y pues simplemente lo haria con compresor ya que se me hace mas facil trabajar con compresor que con latas es la verdad y pues bueno son trabajos para mi realmente que que no me afectan ya el dia de mañana que yo quiera y tenga la posibilidad pues yo puedo pintar la camioneta completamente con un compresor y todo como va con pintura automotriz por el momento es mas que nada para los chavos que que van iniciando pintar sus carros o sus motocicletas pues puedan puedan ver como se se pinta con latas y tambien que queda muy aceptable y pues abajo por supuesto por eso es que lo hago vale entonces vamos a dejar un reto aqui y ahorita ya nos regresamos ya nomas nos vemos para el clear los que no no sepan como aplicar las pinturas aqui les dejo un este un enlace de como se aplica la pintura en lata ya que este ya nada mas estoy presentando como va a quedar la parrilla vale entonces ahí tengo varios videos de como se hace el trabajo y ahí y ahí chequenle echen el ojo al canal ahorita regresamos a la hora del clear listo amigos asi va quedando ya solamente con el negro vamos a ponerle el transparente es un restito pero bueno por eso tambien lo hago amigos porque tengo luego restitos que me sobran de spray de aerosol y pues tambien pues lo reutilizo no lo reutilizo para que no se echen a perder y bueno ya de mañana que que ya se media fea la camioneta y todo eso pues ya igual la pinto con compresor y todo mas profesional no mientras pues que sirva para hacer videos y para para enseñarles a los chavos que van iniciando en esto y y sepan que con poquito dinero con unas latas se hacen diferencias muy muy bonitas no la verdad y que mejor que hacerlo uno no a mi me gusta hacer mis cosas y aunque no sepa lo investido y el chiste de hacerlo yo mismo me siento mas como que mas mas contento mas que ahorita esta todo bien caro el trabajo y todo la mano dobra entonces pues que mas que enseñarse no hacer las cosas en lo propio y pues esta mejor verdad entonces bueno me termine nada mas una lata de negro una lata de primer y ahorita voy a echarle el clear a ver que tanto nos gastamos ahorita ya vamos a regresar cuando este totalmente terminada para ir a instalarsela a la ranger verdad Zeus Zeus ahí esta Zeus adios listo mis amigos asi quedo ya esta lista ya esta seca aqui me puedo ver que bola que bola es ya quedo y ahorita nada mas se la vamos a a poner a la camioneta eso no lo voy a grabar porque nada mas es poner los tres tornillos que al principio les dije y eso seria todo pero eso ahorita yo la voy a poner rapido para para enseñarse el resultado final como se ve la camioneta sale ahi esta quedo ya con un poco de enero unas latitas ahi quedo a ver cuanto aguanta ya que ya no no se vea tan chido pues ya igual pintamos la camioneta diferente y sin problema verdad ya con un compresor y todo mas profesional eso es como les dije les dije este cuando la estaba pintando es para los amigos que no tienen mucho dinero no tienen mucho presupuesto como yo este con lata se puede hacer una diferencia muy padre y se ve todo muy bien sale entonces bueno ahi esta y pues vamonos a ponerla a la camioneta ya instalada pues ahi quedo mis amigos ahi quedo lista ya ya quedo este fíjense que compre este faro según los nuevos se acuerdan el video que hice que los puse nuevos y ya esta marillentando ese y el otro no no se porque ya todo lo hacen los chinos muy muy mal hecho pero bueno ahi quedo ya creo que se ve se ve bien tambien digo como estaba se ve mucho mejor se ve mucho mejor ya que estaba todo marillento y todo ya ya se ve muy bien verdad se ve muy muy bien pues bueno ya vemos que con un poco de de latas todo barato y con un poco de tiempo podemos hacer algo bien hecho y bonito a lo mejor no va a durar que digas tu toda la vida pero pero nada es para toda la vida no al rato igual se pinta bien la camioneta y todo y queda bien pero bueno es mas que nada para enseñar a los suscriptores mas chavos hacer trabajos asi y con poco dinero no bueno mis amigos sera todo por mi parte recuerden compartir darle like al video y suscribirse si no lo han hecho tengo contenido de todo un poco y bueno es todo recuerden que soy mi amigo Pantea Spin Moto Vlogs y vamonos hasta la proxima con Punisher con Punisher con Punisher con Punisher con Punisher